Hola amigas y amigos, ¿qué tal estáis? Hoy venimos con una nueva receta y esta vez vamos a hacer carrilleras o carrilladas, lo podéis llamar de las dos maneras. Para esta receta lo que vamos a necesitar es fundamentalmente las carrilladas, que yo ya las tengo limpias, estas son de cerdo, son muy chiquititas. Aquí tengo un vaso de caldo de pollo, pero también puede ser o de carne o de verduras. De cocido y de pescado no, no se acepta. Dos tomates naturales ya pelados y picados en trocitos, tres cabezas de ajo, una hoja de laurel que no falte, pimienta. Aquí tenemos un puerro, tenemos dos zanahorias y una cabeza de cebolla. Aquí tenemos medio litro de vino tinto, luego ya sabéis que al gusto. Y la cazuela y aquí tengo un poquito de harina. Así que comenzamos. El aceite ya le tenemos caliente y vamos a ir incorporando. En primer lugar echamos la cebolla. Yo lo voy a echar en grande porque luego como cuando hagamos la salsa lo vamos a triturar todo. Junto con el tomate. De momento la hoja de laurel la reservamos, echamos también el ajo y echamos los dos tomates. Vale, le damos una vueltecita a todo, le vamos a incorporar un poquito de sal y lo vamos a ir dejando que se vaya pochando. Vamos a echarle la sal. Tapamos, lo voy a subir al 6 sobre la vitrocerámica que es 9 y a continuación, vale, mientras tanto que se está pochando la verdura, yo en una tablita voy a extender las carrilladas. Vale, yo ya tengo las carrilladas, así que vamos a salpimentar, esto ya sabéis que es al gusto. Así, que estén bien sabrositas. Incorporamos ahora la pimienta. A continuación, hacemos lo mismo por la otra cara. Vale, una vez que lo tenemos ya por las dos caras salpimentado, sin descuidarnos, vamos mirando como va la verdura. Vale, que bien huele. A mí es que el olor a cebolla, me encanta. Y a continuación, las vamos a ir pasando en un platito que ya tengo aquí, así lo podéis ver, con harina. Las vamos a harinar, pero no mucho, y luego ya una vez que las hemos metido un poquitín en harina, las quitamos el sobrante y las llevamos a otro plato. Ya le tengo aquí, le vamos echando. Vale, ya tenemos las carrilladas y ahora, mirad como va la verdura. A mí me gusta que antes de que esté toda la verdura pochada, incorporar ya las carrilladas. Vale, a continuación, como todavía sigue la verdura pochándose, yo mientras que se sigue pochando, lo que hago es que en otra sartén, voy friando las carrilladas tranquilamente, poco a poco. La mayoría de las personas, pues primero rehogan las carrilladas y luego echan la verdura para que se poche. Yo no, porque como tengo que estar pendiente de la verdura mientras tanto, porque si no, mientras que haces las carrilladas, se quedan muy secas luego ahí esperando en el plato. Entonces yo, como siempre digo, lo hago a mi manera. Entonces, en una sartén vamos a ir refriendo las carrilladas. Nada, es un marcado, no hay que freírlas del todo porque luego se terminan de hacer en la cazuela con la verdura. Así que vamos a ir incorporando las carrilladas. Vale, ya las tenemos. Las vamos a dar una vuelta y una vez de que ya estén hechas, directamente las incorporamos ya con las verduras que ya casi están. Porque como la zanahoria es la más dura, pues tarda más. Esto es una vueltecita, un marcado. Y las pasamos a la cazuela. Vale, las vamos llevando ya. Las pasamos. Yo las doy vuelta y vuelta. Echamos las siguientes. Vale, una vez que ya tenemos aquí todas las carrilladas incorporadas, ahora las vamos a añadir el vasito de caldo, que yo esta vez se lo he hecho líquido. Y así no tengo que echar pastilla de caldo y el vino tinto. Movemos un poquito para que se meta bien por todos los laditos. Y a continuación el vino. Nos falta la hojita de laurel, que no puede faltar. Y si queréis podéis salpimentar un poquito también la salsa. Pero yo en principio la voy a llevar a que empiece a cocer. Le subimos ya el fuego. Yo le pongo a 6 sobre 9. Y una vez de que empiece a cocer, más o menos, yo como las carrilladas son muy chiquititas, pues en una hora y media más o menos deberían de estar ya hechas en cazuelas. Siendo en una olla express y siendo tan pequeñas las carrilladas, a lo mejor en 30 minutos, 40 minutos, está. De todas las maneras tenemos que seguir vigilando por si hay que añadir un poquillo más de caldo o de vino o de agua. Eso ya, según vaya reduciendo, pues lo vamos viendo. Mirad, no sé si podéis apreciar el color rosita. Yo son 4 carrilladas que me he dejado para comérmelas así directamente, que me encantan. Están divinas y solamente es, pues, salpimentadas. Y luego en la harina, y ya habéis visto que es vuelta y vuelta, mirad cómo se queda, mirad el jugo que tira. Y está excelente. Siempre que las hago, me dejo unas para mí, para comérmelas, porque es que me encantan. Bueno, pues después de dos horas, más o menos, yo he apagado ya el fuego. Y lo que vamos a hacer es sacar las... Bueno, pues ya las hemos sacado en un platito. Quería que lo vierais, mirad cómo que la pincha, y es que en cuanto que la pinchas se parten en dos. Mirad qué tierna, cómo está. Y quería que lo vierais más que nada. Están súper tiernecitas. Vamos a ir a triturar la salsa. Vale, una vez que ya lo hemos pasado, lo volvemos a echar en la misma cazuela. Y ya volveríamos a incorporar, pero solamente para que dé un hervor, las carrilladas. Las voy a volcar mejor así, porque si las pinchan, las parto todas. Encendemos un poquito el fuego, temperatura media, le damos una vueltecita para que se agreguen bien. Ahí, que se cubran. Que hiervan cinco minutos, y luego ya lo presentamos. Vale, pasados cinco minutos que le he dejado ya cociendo, apagamos. Y vamos a servir las carrilladas ya que se han partido de lo tiernas que están. Vamos a echar un poquito de caldo. Mirad qué pinta tienen. Súper tiernas. Y así quedarían las carrilladas al vino. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darme un like, compartir. Y también podéis suscribiros, que es totalmente gratuito. Mirad cómo se va deshaciendo sola. Solamente con presionar un poquito. Mirad qué pinta. Súper jugosas. Súper jugosas. Súper jugosas. Súper jugosas. Súper jugosas. Súper jugosas. Gracias.